El amor de los amores Pablo, por favor, cálmate Por lo que más quieras Yo a ti te advertí claramente Que no destaparas la olla Te lo advertí Vámonos No, no, no Vámonos No, no, así no Vamos a hablar Además, yo estoy esperando a mis hijas Eso, eso Mis hijas deben estar por llegar en cualquier momento ¿Por qué no hablaste conmigo Cuando fuiste donde Lucrecia a destapar el negocio Y me llamaste prostituto y todo? ¿Qué te pasa? Pablo, tú me engañaste Tú me usaste todo el tiempo Tú le dijiste a todo el mundo Que yo era un prostituto Cuando no lo soy ¿Recuerdas? ¿Por qué insistes en negarlo, Pablo? No puedes tapar el sol con un dedo Ah, entonces yo soy un prostituto No sé lo que tú crees Ahora vas a saber Quién realmente soy, Soledad No, Pablo ¡Cállate! ¡Pablo, por favor! ¡Pablo! Yo tengo que hacerle una prueba de ADN a ese niño Es que yo estoy segura que es mi hijo Tú tienes que autorizarme Yo no tengo la obligación de hacer nada Recuerda que tú regalaste a tu hijo Y ahora sí, de la nada, de pronto ¿Recuerdas que tuviste un hijo después de tantos años? Por favor Ángel es mi hijo Y no le vas a hacer ninguna prueba de ADN Kevin Kevin, uno comete errores Por favor, te lo suplico Yo quiero ese bebé que creció en mi vientre Yo necesito recuperar a mi hijo ahora Es mi noción más grande Ángel no es tu hijo Estoy seguro que no es tu hijo Así que ve a buscar a tu hijo a otro lado Y deja a mi muchacho en paz No le vas a hacer ninguna prueba de ADN Porque Ángel es mi hijo ¿Está claro? ¿Cómo es eso de que apareció la madre biológica de mi Angelito? ¿Y quién es esa mala madre? ¿Esa desalmada que abandonó al niño a su suerte? Esa desalmada es... Amanda Mi hermana Ella es la madre de Angelito Y se lo regaló a Antonia París Cuando apenas era un recién nacido Bueno Mami Discúlpame, yo no sabía que la mala madre Era tu hermana Pero eso a mí no me importa Porque yo lo único que quiero es a mi hijo Bueno, si quieren que hice con las opotoscientas fortunas que tiene él Pero devuélvame a mi muchachito Pues no Si esa piñata tiene real Yo quiero a mi cotillón también ¿Y tú vas a seguir pesetera? Anda para allá Que aquí nadie está hablando de dinero Eh, perdón Disculpen Pero aquí nadie va a conseguir ni medio de esa fortuna Porque si Amanda Logra demostrar que es la madre biológica de ese niño Ella va a ser la única que va a reclamar esa herencia Así que no se hagan ilusiones Pero bueno, que se hizo Soledad Pero que irresponsable es esa mujer Se va y me deja el negocio solo ¿Cómo se le ocurre? Bueno, por lo menos no me robó nada la condenada esa Mira Dejó la cartera El celular Las llaves Dejó todo ¿Será que está en el baño? Soledad Soledad Qué raro, ¿no? No Seguro se reconcilió con el idiota del modelito Y se fue toda boba detrás de él Y dejó todo sin darse cuenta Qué poca dignidad, Soledad Por casualidad de la pita La chupeta de púas de Kevin está por aquí Porque ese hombre me causa un reflujo Desde los pies hasta el cerebelo No, 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 no está Ven, ven, siéntate Siéntate, por favor Te mandé a llamar para comentarte algo Acerca de Christopher Mi hermanito bello y hermoso Muy bien ¿Ves? Te conozco ¿Por qué te pones a sacar conclusiones antes de tiempo? Ya va, pero un momento Qué conclusiones O sea, mira Dos más dos es cuatro Y cuatro y dos son seis Y si yo soy hija de Antonio París Y Christopher también es hijo de Antonio París Christopher y Pilar son hermanos Pilar, recuerda que Kevin está detrás de todo esto, ¿sí? Estoy seguro que él armó toda esa tramoya Para adoptar a ese niño Sí, para quedarse con el hijo escondido de Antonio Y para apoderarse de su herencia ¿Será que le preguntó a mi abuela? Ay, no, qué fastidio Esa mujer tiene la boca más cerrada que la oreja de una muñeca Bonita, bonita Mira, recuerda que todo este proceso de saber Si Christopher es ese niño Es un proceso largo Es un proceso difícil Así que no pierdes nada con preguntárselo ¿Sabes, Kevin? Ya no sé qué pensar de ti Al principio pensé que habías adoptado al niño para vengarte de Espartaco Y... Pero ahora te convenciste que no es así, ¿verdad? Sí Sí, ya me convencí de que querías ir mucho más allá de tu descaro y tu desfachatez ¿A qué te refieres? A que tú sí sabías que ese niño era Christopher Lo supiste desde el principio Por eso ese empeño en quedarte con él, ¿verdad? Para tener a tu disposición la gallinita de los huevos de oro Aunque no lo creas No, no fue así Fue un golpe de suerte Fue una casualidad que ese niño resultara ser Christopher ¡Mentira! Un desgraciado como tú no da puntadas sin dedal Tú sabías que ese niño era Christopher Lo supiste desde el principio Me manipulaste Y me usaste Primero porque era el hijo de Antonia El heredero de la fortuna de Antonia A ver, Kevin ¿Qué vas a hacer cuando Amanda quiera reclamar a su hijo? ¿Qué voy a hacer yo? No, Miranda Que va a ser tu querida hermanita para quitármelo Porque aquí no importa quién lo engendró o quién lo parió Aquí lo único real y tangible Es que ese niño ante la ley es mi hijo Y eso nadie lo puede cambiar Nadie Pablo, por favor, tranquilízate Estás muy alterado ¿Por qué estás cerrando la puerta, Pablo? No, 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 déjame salir Cállate, cállate Si no me haces caso a tus hijas Para pagar las consecuencias, ¿eh? No No, 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 Pablo No, con ellas no te metas, por favor A mis hijas no las tocas Pablo, yo hago lo que tú quieras Lo que sea, Pablo Pero no le hagas daño a mis hijas, por favor Por favor Útete en la cama ¿Qué me vas a hacer? ¡Acuéntate! Pablo, ¿por qué me haces esto, Pablo? Te voy a humillar Para que sientas en carne propia lo que yo sentí Cuando entraste en la oficina humillándome Diciéndome que era un prostituto Pablo, yo no quise humillarte, Pablo De verdad Quítate la ropa Desnúdate Ahora vas a saber Lo prostituto Que yo soy Pilar, no es que sea pesimista Pero, bueno, hay que tener un poquito de sentido común Como albacea de Antonia Yo no le puedo entregar ese dineral a cualquier persona Bueno, obviamente, Alonso Yo no te estoy diciendo que vayas para una plaza Y al primero que veas Diciendo con un cartel aquí Yo soy hijo de Antonia París Y hermano de Pilar Tú le vas a dar un cheque Ok Obviamente que no Ok, mira Te propongo algo Vamos a la oficina de Miranda A ver al niño Pero primero Quiero que veas esto Ay, mira Qué cuchis Dios mío Qué bonito Abuela Sí Mira Permiso Este es Christopher ¿Viste? Qué bonito Mira Yo te quiero preguntar una cosa Yo sé que tú eres más discreta Que el anillo que me regaló Cornelio de compromiso Pero en fin No pierdo nada con intentarlo ¿Tú sabes si Angelito, el hijo de Espartaco Que ahora es hijo de Kevin y de Miranda Es el hijo de Antonia? Mi amor, yo siento decirte que yo no puedo saber eso Lo que sí te puedo decir es que para mí Para mí que es un invento de Petra París para cobrar la herencia Sí, yo también pienso exactamente lo mismo Aquí hay muchos intereses de por medio Vamos a ver a Miranda Toma Guármela Permiso Ay, Dios mío, por Dios Esto va a terminar mal Miranda, no pude evitar que entrara Estaba llorando y me dijo que Angelito era su hijo Tranquila, Jenny Tranquila, yo me encargo Ay, mi amor, baby Yo soy tu mamá, baby Mira, decíte que soy tu mamá y que te amo mucho Amanda, por favor, por favor, Amanda Te prohíbo que le digas eso al niño Amanda, ya bastante confundido está con todo lo que está pasando Como para que vengas a revolverlo todo, por Dios Jenny Jenny, por favor Llévate al niño a dar un paseo Ven, mi amor, ven Angelito, mi amor Miranda, por favor, Miranda Ese es mi hijo Mira, yo lo siento aquí en mi corazón Ay, Amanda, por Dios Nunca pensaste en el hijo que pariste No vengas ahora con ese llanto de serpiente Y con esos quejidos de madre herida Por Dios, a ti nunca te gustaron los niños Es mi hijo Respóndeme algo Si el niño fuese pobre y no tuviera dinero Ni tuviera un doble apellido Tú lo amarías tanto como pretendes hacerme creer a mí Miranda Él es mi hijo Y yo te voy a demostrar que yo lo amo Pablo, por favor Por favor, no hagas esto No tienes que llegar a este extremo Piensa, piensa en las cosas bonitas que pasamos ¿Cuáles cosas bonitas? Tus celos Tus insultos Tus acosos Ahora vas a hacer lo que me venga en gana Pablo, por favor, por favor Te lo pido, Pablo Yo te lo ruego, Pablo Por favor, no hagas esto Estás ciego, mi ira Por favor, Pablo No me hagas esto Tú no tuviste clemencia conmigo cuando me fuiste a insultar en la oficina de Lucrecia, ¿te acuerdas? Tampoco tuviste clemencia cuando me tendiste la trampa en el hotel, ¿te acuerdas? Perdóname, 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 perdóname Ahora vas a ver lo que es un prostituto Tenemos un problema Tenemos que demostrar que ese niño es Christopher Y por otro lado, tenemos que evitar que Amanda lo reclame Yo quiero ser el albacea de los millones que va a heredar ese niño ¿Cómo hacemos? No está fácil Porque nosotros pagamos por una prueba de ADN falsa Para decir que ese niño era hijo tuyo con la fulana pasante Ahora, ¿cómo desmentimos eso? Para demostrar que es hijo de Antonia y no de Amanda Fácil Decimos que mentí cuando dije que era de la pasante Y que en realidad es hijo mío y de Antonia París Decimos que tuvimos algo y punto Para eso tendrías que saber si Antonia parió de verdad a ese niño Y de paso, justificar que tuviste un romance con ella Yo demuestro y justifico lo que sea Con tal de administrar esa herencia Eso escríbelo Miranda, te dejo Angelito Gracias Permiso Espero que no estén aquí para revisar el niño como si fuera un pedazo de carne del supermercado No No, no, Miranda, no Yo simplemente vine a ver si podía conocer a mi posible hermanito Es que ya estoy harta Estoy harta de que el niño de un día para otro se ha convertido en objeto de disputa de todo el mundo Como si él fuera un tajo de dinero Nosotros entendemos que el niño ha pasado por momentos difíciles, Miranda Sí, sí, bien difícil Primero Kevin le arrebata de las manos a Espartaco y a la queca a su hijo Porque ellos son sus verdaderos padres Porque lo criaron desde que nació Y ahora Petra y Amanda y la mitad de Tecno Torre lo llaman Christopher Cuando saben que su verdadero nombre es Angelito Cálmate Miranda Cálmate, yo entiendo por lo que estás pasando, yo te entiendo Créeme Si mi alguien me dice mañana que mi hija no es mi hija Sino que es hija de Antonia París, los mato a todos ¿Entiendes? No dejaría que me la quitaran Lucharía como una leona, con las uñas, con lo que sea Por mucho dinero que haya de por medio Es tu culpa Todo esto fue tu culpa, yo no quería hacer eso Todo fue por tu culpa ¿Cómo pudiste hacerme esto, Pablo? ¿Por qué? Yo quería pedirte perdón Pero tú a mí me humillaste ¡Me humillaste! ¡Me llamaste prostituto! ¡Me dijiste que te daba asco, Soledad! Mi amor Mi vida, mi vida, yo te amo, mi amor, te lo pido, mi amor Perdóname, mi vida, perdóname, yo te amo, mi amor No digas eso, no lo digas No lo digas Mi amor, perdóname Yo no, lo único que hice fue amarte, Pablo ¿Por qué me hiciste tanto daño? ¿Por qué? ¡No! 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 Por tu culpa No la mía Por tu culpa Yo lo quise hacer por tu culpa, Soledad Por tu culpa Solamente tuya, no mía Pablo Naranjo quedas arrestado por el negocio de prostitución ¿Qué? Aquí tienes la orden, póngale la esposa Sí, claro Caramba Así estará tu conciencia que te comportas así tan educado Yo no soy ningún prostituto Tienes dos acusaciones en tu contra, así que muévete rápido ¿Acusaciones? Así es, en la sala de interrogatorios conversamos con un cafecito ¿Te parece? Llévenselo Bien, ya sabemos que podemos inventar y probar Que yo tuve una aventura con Antonia Y que ella parió a ese niño Lo que también tenemos que demostrar Es que ese niño es Christopher Para que Alonso libere la herencia Y yo me pueda convertir en el nuevo albacea Bueno, no contemos los pollos antes de nacer, Kevin Déjame primero hacer algunas diligencias en los registros Y luego yo te traigo noticias, ¿te parece? Haz lo que tengas que hacer, Ciso Pero esa herencia es mía y yo no voy a dejar que se escape de mis manos Ahora, no te niego que el solo hecho de tener en mi poder a ese niño Que es el hijo de Antonia París me da así como un fresquito Porque es como si el destino quisiera darme la oportunidad de vengarme de esa loca ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue con Miranda? Bueno, nos botó de la oficina a puntas de taconazos prácticamente Yo entiendo Yo entiendo que todo esto que ella está pasando con ese niño es muy difícil Yo lo entiendo Pero yo no soy otra arribista más que se quiere llevar a ese pobre niño para ningún lado No, yo soy su amiga Lalo desde hace años Sí, mi amor, lo que pasa es que en estos momentos La gente lo que quiere es que los amigos lo apoyen No que estén preguntando y averiguando cosas Es que yo no le pregunté nada No, porque además no me dio ni tiempo Yo necesito comprobar si ese niño es o no es el hijo de Franco y Antonia O si es el hijo de Amanda Dolores, por favor Usted por casualidad no sabe algo que me pueda ayudar a aclarar esto Lo único que yo puedo decirles De verdad, es que Ella, Antonia, contrató a una enfermera para que le cuidara al niño Búscanla a ella Porque no la buscan a ella y le preguntan Si ese muchachito es hijo de Antonia O de Amanda O dónde está O lo que quieran ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Estoy arrestado, esposa de una comisaría ¿Te parece poco? ¿Quién puede estar relajado, tranquilo en una situación como esta? ¿Alguien que es inocente? Yo soy inocente Pablo, tenemos un testigo que nos dio tu nombre como posible asesino Él nos dijo que tú habías comprado un arma para asesinar a Franco Rosas Se fue un arrebato de muchachos, se fue hace mucho tiempo Muy bien Por lo visto no quieres hablar Tranquilo Tranquilo Que entre el testigo que te está acusando de asesino Y tus acusaciones de prostitución Tenemos todo el tiempo del mundo De aquí no vamos a salir hasta que confieses Habla Éramos muchos y parió mi bisabuela Porque antes tenía que pelearme a mi niño solo con el muñeco de palo No, no, no Pero ahora tengo que peleármelo con Amanda y con Alonso ¿Y ahora con quién más? Satélite llamando a control ¿Qué pasó, mi rey? Apunta la antena para acá, papá, que tengo rato mandándote señal Dale, sigue, continúa Bueno, que Angelito no es Angelito, sino que es Christopher Y Miranda no es mamá adoptiva Sino que la mamá es la difunta Antonia Muerta París Que a su vez tampoco es la mamá Porque la que está como pichera abridora en el line-up Es mi cuñadita Amanda Lo que quiere decir Espartaco Es que él es el papá que todos quieren para el niño No, no pongas esa cara optimal que yo no me comí ese mandado Espartaco Te dejo cargo del negocio Nos vemos ahora ¿Qué le pasa a Bautita? Está más raro que interiores con bolsillo Para mí que se trae algo entre manos Vamos a ver Franco Rosas murió envenenado Y le dio un infarto en la puerta de la iglesia Donde Pilar se casó por primera vez Ay Y que al parecer tú no lamentaste para nada la muerte de tu padre Y tú sabes una cosa Eso te coloca como el primer sospechoso de su muerte No me dolió porque a ese señor lo odiaba Pero eso no me convierte en un asesino Alguien Alguien se me adelantó y lo asesinó Entonces, Pablo, si alguien no se hubiera adelantado Tú sí lo hubieras matado No pongas palabras en mi boca que no he dicho Entonces confiesa, Pablo Mira, si tú lo haces Yo puedo negociar la condena a 20 años Con derecho a salir bajo palabra Ahora, si no colaboras Te sale cadena perpetua sin derecho A apelación ¿Pero cómo pretenden que yo confiese algo Que yo no he hecho? Por favor Están empeñados en que yo diga que soy el asesino Y no lo soy Tú sabes, todos hacen lo mismo y luego se asustan Pero en este caso es completamente diferente Porque existe una acusación en tu contra Con testigo y todo Te adoro, mi príncipe Yo te juro que no voy a permitir que nadie se te acerque y te haga daño Yo te voy a defender como una gata ¿Oíste? Ay, pero tan linda mi hermanito Él no es tu hermanito, hipócrita Mira, recién vestida Angelito es mi hermano porque es el hijo legal de mi papá Claro Ahora como Ángel es supuestamente el heredero de Antonia Ahora todo el mundo lo ama Ay, lo mismo podría decir yo de ti Ahora resulta que andas con el niño para arriba y para abajo Haciéndole creer a todos que es tu hijo y que lo adoras Cuando en realidad tú lo que quieres es su dinero Eso no es cierto No es cierto porque yo no sabía lo que... Yo no sabía lo que iba a hacer Kevin cuando lo adoptó Ay, por favor Si tú en verdad lo quisieras, tú se lo devolverías a su verdadera madre Pero no, no lo haces, ¿sabes por qué? Porque eres igualita a todos nosotros Tú lo que quieres es la herencia Fuera de mi oficina Y no regreses Chao, mi amor Pablo Pablo, ábrame la puerta Pablo Ábrame ¡Auxilio! ¡Sácame de aquí! ¡Auxilio! Dios mío ¿Y si Pablo de verdad es el brujo y me dejó aquí encerrada para matarme? Mis ciegas Ay Ay Ay, mis ciegas Está bien cortada la niña No No, 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 no Dios mío, no puede ser ¡Auxilio! ¡Auxilio! Alguien que me escuche Alguien que me escuche No, doctora Soledad No está Siéntese, por favor Bueno, vine a decirle que ya puse la denuncia contra Pablo en la policía Y que esté prevenida porque la van a llamar a declarar en cualquier momento Pero por más que la llame no me contesta Bueno, bueno, en realidad yo la dejé aquí cuidando el negocio Y cuando regresé no estaba, mire, dejó la cartera, el celular, la llave, dejó todo Pero eso es muy raro Sí A mí también me pareció raro Pero bueno, Soledad a veces es medio bruta No me extrañaría nada que se haya reconciliado con el modelito Señor Cordero Yo le agradezco que no se expresen esos términos en mi presencia sobre Soledad Si es tan amable, ¿sí? Y a mí eso más bien me preocupa Porque ella puede estar en peligro ¿Usted cree? ¿Y no será que El asesino de su marido la tiene secuestrada? De su marido, no de usted, doctora Su marido de ella La igualada de Miranda se puso intensa cuando fui a ver al hijo de Antonia O mejor dicho, a el heredero de la gran fortuna Mamá, me dijo un montón de cosas Se puso como una rapía, qué horror Ya, 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 Karen, por favor, por favor No estoy para esas estupideces Tengo problemas más graves Mamá, problemas tengo yo Pero todo se soluciona con dinero Lo que hay que hacer es buscarlo Es que no entiendes que me siento fatal por haber delatado a Pablo Estoy segura que cuando la policía lo interrogue Va a soltar todo sobre mí Pero bueno, ¿y acaso ustedes dos hicieron algo? Porque si es por el negocio que tenían Tranquila que yo no pienso decir nada No, ese no es el problema Porque la policía está al tanto de ese negocio Mi temor es que... Es que Pablo me incrimine Yo no sé por qué tuve que dar su nombre Eso me tiene angustiada Yo no soy el asesino Yo no puedo confesar algo que no he hecho Ya, por favor, vamos a dejarnos de rodeos Lucrecia te vendió Ella dijo que tú habías comprado un arma Para matar a tu padre Y tú acabas de admitirlo Ah, con que tu famoso testigo es Lucrecia Sí, es ella Y esa arma que ella dice que tú tienes Puede ser el arma que tú usas Para secuestrar a tus víctimas Y llevarlas al cuarto blanco Ya, ¿de qué cuarto blanco hablan? A ver Ya vas a ver de qué cuarto blanco estamos hablando Vinci Lucrecia Lucrecia Eres tú, Lucrecia Una mujer fuerte Eres tú, Lucrecia Soledad Soledad ¿Qué pasa con Soledad? Tiene que haber un video que hable sobre ese niño Si una mujer regala un hijo Eso tiene que generarle un trauma muy grande Algo le contó Antonia a Felipa Christopher Rosas París Yo tengo que saber Qué le contó Antonia a Felipa Sobre este niño Tengo que saberlo Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Hola ¿Qué haces aquí, Talía? Bueno, vine porque me enteré de que además de ser el albacea de Antonia París Eres un héroe ¿Y por qué soy un héroe? Bueno, eh... Ay, chico gordo, no seas malo Invítame un café Y así yo te puedo comentar todo lo que se comenta por ahí En los pasillos de Tecno Torre Mira, la verdad no me interesa que se comente de mí En los pasillos de Tecno Torre Y ahora estoy muy ocupado Así que, por favor Pero ya va, ya va, ya va, ya va Cuéntame una cosa Ese niñito, ese tal Christopher ¿Es cierto que es el heredero de Antonia París? Porque si es él, es el hermano de Pilar Y ellos se parecen Talía, por favor Pero ya va, pero cuéntame ¿Cómo es que ese niñito va a heredar toda la fortuna Y Pilar no se va a quedar con casi nada? Mira, no soy quien para responderte eso Pero en otro momento, de verdad Nos tomamos algo y hablamos todo lo que quieras sobre ese tema Pero ahora no porque estoy muy ocupado Así que, chao, adiós Por favor, suélteme de aquí, por favor Yo necesito sacar de allí a Soledad, por favor ¿De allí de dónde? ¿Acaso Soledad es tu próxima vida? No, 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 no Ustedes no entienden, por favor Necesito buscar a Soledad, por favor, suélteme de aquí ¿Dónde tienes a Soledad? No quiere decirnos, ¿por qué? Por favor Yo tengo que buscar a Soledad Simplemente eso, por favor ¿Pero de dónde lo vas a sacar? ¿Del Puerto Blanco? ¡No! ¡Yo no soy el brujo! Entonces tienes que decirnos ¿Dónde tienes a Soledad? Escúchame, por favor Y aclárate, es una oferta Si te portas bien y si colaboras Son 20 años con derecho a libertad condicional Y si no lo haces, es cadena perpetua Así que entonces, dinos en este momento ¿Dónde tienes a Soledad? Nada, nada, está organizando las cosas de tu mamá ¿Y ustedes qué hacen aquí a esta hora? Eh, nosotros vinimos a buscar la chaqueta de Germán que se quedó Papá Yo te noto nervioso, dime qué pasa Después, ¿no quieres que dude de ti? ¿Qué es ese video? Está bien, se los voy a contar En esa torre está todo el mundo alborotado Porque al parecer Apareció el hijo de Antonia París que estaban buscando El Christopher Rosas París ese Ya va ¿Qué tienes que ver tú con eso? Que encontré este video de las sesiones que tu mamá le hacía a Antonia Y al parecer Antonia habla sobre ese hijo Mira lo que dice la etiqueta Christopher Rosas París Pero yo no sabía que usted tenía esta información Esto tenemos que verlo ya Mi marido llegó de Improvisto de España y me amenazó Se paró frente a mí y me lo dijo Que iba a deshacerse de Franco y de Christopher Imagínate, yo me aterré Mi marido me amenazó con quitarle la vida a Franco y al niño Allí fue que se me ocurrió la idea de entregárselo a Yolanda Es que nunca debí entregarle al niño a esa mujer Le di dinero para que desapareciera y lo perdí Es terrible lo que siento Porque Franco también tuvo que huir Desaparecer Huyó porque mi marido le disparó Casi lo mata por los celos Bueno, Felipa Tú lo conoces Él siempre fue un hombre muy bruto y violento Por eso le entregué el niño a Yolanda Pero ella lo regaló Yolanda regaló el niño Eso fue lo que me respondió cuando pude encontrarla Y yo lo único que quiero Es encontrar a mi hijo ya Lo único que conservo de él es su carita bordada Y yo lo que quiero es encontrar a mi hijo Yo quiero a mi hijo Yo lo quiero Yo les ruego que no le digan a nadie que ese video existe No quiero tener problemas con nadie Ese video no demuestra que el hijo que adoptó mi papá, Christopher Sea el hijo de Antonio Lo único que dice Es que Antonio le dio un hijo a Yolanda Pero no sabemos quién es Yolanda A menos que esa Yolanda Sea la enfermera Yolanda Que le dio el niño a Espartaco para que lo criara Papá, tú tienes que darle ese video a Alonso Él tiene la obligación de buscarlo Eso es lo justo Eso es correcto, hijo Y eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Kevin, ¿cómo sabes tú que Angelito es Christopher El hijo de Antonia París? No te precipites, Alonso Yo estoy reuniendo todas las pruebas necesarias para... Para demostrarlo ¿Cuáles pruebas? ¿Qué estás haciendo, Kevin? Dime ¿Tú acaso conoces a la enfermera que Antonia contrató Para que cuidara a ese niño? Sé paciente, Alonso Sé paciente Yo en este momento no puedo darte ninguna información Pero recuerda que mi hijo Es el dueño de toda la fortuna de Antonia París Por lo tanto También es enteramente mía No estés tan seguro Recuerda tú Que todavía hay papeles y mandatos de Antonia París En la caja de seguridad del banco Que ni tú ni nadie Conoce Soledad Soledad Aquí no hay nada Soledad Escuche Esa es Soledad ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? Soledad está encerrada allá adentro Soledad Esto parece obra de brujo ¿Qué hacía usted aquí? La doctora y yo vinimos a buscar a Soledad porque ella dejó las llaves, el celular y la cartera en la tienda y nos pareció raro ¿Pero qué te pasó Soledad? ¿Por qué estabas encerrada? Fue Pablo Pablo me hizo esto Ay, pero qué tormento con tu lentitud Alonso Quiero mi dinero para terminarme de ir ya Tú sabes muy bien que eso aún no puede ser Antonia era malvada Pero esta vez se lució como las buenas, nombrándote Alba Sea a ti Y de paso puso condiciones Que deben cumplirse Pero si Christopher ya apareció Mira Petra, te lo voy a explicar clarito Hasta que no se compruebe que Angelito es Christopher, el hijo de Antonia No hay herencia Voy a buscar a la enfermera para que me dé el dato Esto es muy importante para los interesados, así que Petra y yo nos vamos a encargar de eso Bien, busquen a la enfermera Me traen las pruebas Y yo me encargaré de que se cumpla lo que Antonia decidió ¡Talletito, tranquilo! ¡Venga! ¡Ay, ahí estoy, ahí está! ¿Qué estás haciendo? Ah, mira, una belletita que te trajo tu madrina Miranda Gracias, mami ¿De pana qué? Que bueno, que no tengo cómo agradecerte esto No te imaginas lo feliz que me haces al permitirme jugar y ver a mi chamba Es lo menos que se merece Angelito en medio de todo este desastre En medio de todo este lío de Kevin y Amanda Que si es el hijo de Antonia, que si sí, que si no Sí, bueno, la verdad que... Un rato de alegría con su verdadero padre Se lo merece Ah, sí La verdad que, bueno, ese rollo está más feo que choque como muerto Y mi muchachito en medio ¿Tú sabes lo que me provoca? Agarrá a mi muchacho y perdeme A ver qué es lo que van a hacer Porque ahora sí No, no, que Angelito para acá, que Angelito para allá Que todo el mundo quiera a Angelito Pero por el cochino dinero ¿Sabes qué? Tienes toda la razón Agarra a Angelito porque nos vamos ya de aquí ¿Nos vamos? Sí ¿Tú estás segura? Nunca había estado tan segura de algo en mi vida Angelito no se merece estar en medio de una guerra de poderes Por una herencia de la que él ni siquiera es consciente Vámonos Agarra a la billa, vete papá Agarra a la billa para llevar Bueno, me ya agarró Vamos, no, vámonos Vamos pues Vamos, revisen bien el apartamento Revisen bien Sí, por favor Revisen todo Yo soy la primera que quiere saber si Pablo es el brujo Disculpe, ¿usted sospecha que su esposo sea el asesino? No sé No sé, pero se comportó como nunca Él fue a buscarme en la tienda Me trajo para acá a punta de pistola Me encerró en la habitación Y me amenazó con hacerle daño a mis hijas ¿Y dónde está ese demente ahora? Mis hijas están solas en la casa con Cristel No se preocupe que Pablo está detenido en este momento No se preocupe Por favor, prosiga Él Abusó de mí y luego se fue Ese desgraciado No se da cuenta lo que le estoy diciendo Ese hombre es un peligro Voy a hacer todo lo posible porque no escape más Me aseguro que esta vez no va a escapar Jaime Jaime, por favor Que mis hijas no se enteren de esto Que no lo sepan nunca Para ellas Pablo se fue de viaje, ¿sí? Tranquila, Soledad Así será Pero eso sí, detective Que ese miserable No salga de la cárcel Nunca más en su perra vida ¡Nunca más! Encontraron a Soledad en una habitación de tu casa Si confiesas tus delitos Te prometo que negociaremos la pena Yo no tengo nada que confesar Yo no tengo nada que negociar Yo no soy el asesino Yo no soy el brujo Entrégame a tu socio Nosotros sabemos que ustedes dos trabajan en complicidad para matar ¿Quiénes de ustedes dos ejecutan el crimen? ¿Tú o tu cómplice? Responde, Pablo Soledad era tu próxima víctima ¡Ya! ¡Déjame en paz! Yo no tengo ningún socio Déjame en paz y no me preguntes más Yo no soy el asesino ¡Déjame tranquilo! Si no te dejo tranquilo, ¿qué? Mira Escúchame una cosa, Pablo Te estás hundiendo, ¿sabes? Tu actitud no te ayuda en nada Así que responde de una vez ¿Quién es el brujo? Esto es poder Esto es fuerza Esto es gracia Nadie podrá conmigo Nadie Estoy a punto de hacer una obra maestra Una gran obra maestra Bueno, hombre ¡Otra! Hola, mija ¡Ay, mijo! ¿Cómo estás? Bien La cosa está muy fea, Dolores Este trabajo cada día está más fuerte Y más difícil Ay, mijo, mira Por más que a mí no me guste eso que tú tú haces Yo no quiero que lo hagas solo Yo quiero acompañarte No, no, no No te pongas a inventar, Dolores No pongas en riesgo tu trabajo Aquí, aparte de la platica que tú haces La verdad que te ganas Nadie te hace preguntas Eso es verdad A mí Abuelitos lindos míos de mi corazón Bueno, les cuento que Alonso está a punto de cocolizarse Para no tener que arrancarse los pelos De la angustia que tiene De tratar de comprobar si Angelito es Christopher Por cierto, ¿ustedes conocen a Yolanda, la enfermera que trabajó para la señora Antonia? Sí No Déjeme por aquí, señor, por favor Está bien ¿Cuánto es? 80, bolígrafo Gracias No, mi carro, no, por favor ¿Qué pasa? No ¿Qué quiere? ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde? Se me pintaron de negro Todo y con los colores Cuando se me marchó un día Y el amor de mis amores El mundo no dio más vueltas Se apagaron los motores Cuando se me marchó un día Cuando se me fue, señores El amor de mis amores Y es que me duele Tanto esta pena me mata poco a poquito Que si no lo has escuchado Si quieres te lo repito El amor de los amores Se los digo yo, señores Se encuentra una sola vez Y si ya lo has encontrado Cuídalo porque es sagrado No lo vayas a perder El amor de los amores Poco a poquito El amor Dame tu amor De los amores Tu cariñito Mátame, mátame De los amores Ay, cariñito Ay, mátame De los amores Poco a poquito De mis amores Mátame, mátame De los amores Mátame, mátame De los amores